Monteclata. La provincia de Monteclata forma parte de la región del Iguamo, quinta de mayor tamaño de toda la república. La provincia está constituida por cinco municipios, Monteclata, Vallaguana, Sabana Grande de Boyá, Llamasá y Peralvillo. La provincia de Monteclata fue creada el 20 de agosto de 1982, entrando en vigencia el 1 de enero de 1983. Lleva el nombre de su capital provincial. La principal actividad de la provincia es la agropecuaria y los principales cultivos son la caña de azúcar, el cacao, los cítricos y otros frutales. Por su verdor, ubicación y encantos, esta parte de la isla tiene todas las posibilidades de convertirse en el principal centro ecológico del país y un destino obligatorio para quienes buscan algo más que sol y playa. En cuanto a los lugares de mayor belleza e interés ecoturístico de la provincia, figuran en Llamasá los balnearios del río Sama, con sus limpias y cristalinas aguas termales, las montañas de la sierra de Llamasá, como cual torre verde de esperanza. Como si todo esto fuera poco, esta provincia también tiene en su haber la relajante ruta del cacao. En Monteplata, ambicípio cabecera de la provincia, se ubica el monumento al padre Arturo, en el cruce Boronga, a un kilómetro del centro de la ciudad. En la carretera hacia Sabana Grande de Boyá, se encuentra la iglesia colonial de Boyá, y unos ocho kilómetros más hacia el norte, está uno de los saltos de agua más impresionantes de la provincia, el Sokoa. A unos diez kilómetros al sur de la ciudad de Monteplata, se encuentra la plantación de palma africana, más grande que existe en el país, que además de ser materia prima para la agroindustria, es hábitat de numerosas aves, entre las que sobresalen las lechuzas. En la provincia, se encuentra una gran parte del área del Parque Nacional Los Haitises, una de las más importantes reservas naturales, no solo del país, sino de Latinoamérica. Sabana Grande de Boyá, cuenta con el balneario Tesoro Escondido, cuyas hermosas aguas invitan y tientan a un chapuzón casi inevitable. En lo referente a la gastronomía, en Monteplata, predomina el ternero asado, acompañado de yuca, vinetos verdes, moro de guantul verde y ensalada. En Vallaguana, preparan el cerdo albucán, que es un cerdo asado con poca grasa y con condimentos naturales, al fuego de leña. En Monteplata, preparan un sabroso café de pilón, que se elabora con polvo de café tostado, majado en pilón de madera. Se disfruta en muchos lugares de la provincia, concretamente en la zona rural. Si quieres salir del estrés de las grandes ciudades y respirar un aire puro, date una vueltecita por Monteplata, la provincia esmeralda. ¡Gracias!